Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te tengo que dar la bienvenida a un nuevo capítulo, el capítulo número 13 de nuestro programa Con la boca abierta. Y hoy traigo una reforma total. Y para empezar a entendernos vamos a correr por aquí unas fotos por delante de mí para que empieces a entender qué cambio tan grande ha sufrido esta estancia. Estás viendo ahora mismo una foto en la que detrás se ve una terraza, una despensa detrás de unas cortinas y un frigorífico. Si te fijas, solo hay una ventana. Bueno, pues ese espacio se va a derribar y se va a ganar a toda la cocina. Ya verás qué zona de torres más chula hacemos ahí. Y ahora te voy a enseñar otra foto de la entrada. Puedes apreciar que está la lavadora ahí al fondo y encima el horno. Ahí va a haber un cambio muy grande en esta cocina. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver unos bajos súper altos porque esta familia es muy alta y nos pidió que la altura de la cocina fuera superior a la normal. Vamos a ver el fresno marfil en la parte de abajo con su beta en horizontal. Una encimera en silestone blanco Zeus, un side by side, un horno en 45, microondas con apertura lateral, la campana, iluminación lece en el techo. Un proyecto súper completo que te va a encantar. Así que yo ya no me aguanto y me voy contigo al domicilio. Ya estamos aquí en la estancia y fijaros qué cambio más grande respecto a las fotos que acabamos de ver en la tienda. Y es que cuando hemos derribado esa despensa, esa zona de terraza y la hemos unido a la cocina, hemos ganado un espacio extra en la cocina. Fenomenal. Aún así, aquí en esta pared teníamos un problema de medida y es que no podíamos hacer la torre de horno y micro desde el suelo. ¿Cuál fue la solución? Empezar con el horno sobre la encimera. Así tenemos horno de 45 centímetros y microondas. Con esto conseguimos que el microondas no quede muy alto. Con el horno de 60 se nos iría a una altura mucho mayor. Aún así, la familia que utiliza esta cocina es una familia de altos, mucho más altos que yo. Y una de sus peticiones era que toda la cocina, que luego os lo explicaré, fuera un poco más alto de la instalación convencional. Y quiero empezar explicándoos lo que es esta torre desde la parte de abajo. Este pequeño mueble lo hemos equipado con cajones interiores. No me voy a cansar de decirlo. Fíjate qué diferencia a la hora de coger cualquier alimento cuando tienes un cajón interior dentro de tus muebles. Es mucho más sencillo el uso de tu cocina. Mueble con cajones interiores, horno en 45, microondas y un mueble superior que tocando se despega y lo utilizas para guardar. No lo que uses a diario, pero estoy seguro de que encontrarás muchas cosas que guardar. Y aquí tenemos un side by side de Lieber. Todo un congelador y un frigorífico. Que fíjate qué maravilla tener aquí organizado todos tus productos fríos. Una maravilla porque así lo podrás tener distribuido con sus ocho cajones y todas las baldas perfectamente. Y en la parte de arriba, dos muebles plegables gemelos en 60 centímetros. Algo muy importante y donde tuvimos que ahorrar centímetros fue en esta regleta. Y es que esta regleta es vital para que el frigorífico se pueda abrir. Nunca dejes un frigorífico, si puedes, pegado a la pared. Normalmente, todas nuestras cocinas, los muebles bajos miden 84 centímetros. Y a esto se le instala una pata de 6. Aquí lo que se hizo fue colocar una pata de 12 centímetros y dos de encimera. Hemos llegado a 98 centímetros, un poco más alto que la cocina normal. Pero es que nuestros clientes lo preferían así. Y ahora te quiero contar una cosa que me preguntáis en muchos vídeos. Oye, Dani, ¿por qué en el lavavajillas ahora aparece un corte? ¿Por qué aparece aquí una pieza? El motivo de este corte, de esta pieza fija, es porque al medir más tamaño, al ser más altos los muebles, necesitamos que la puerta quede en apertura normal. Por eso esto es un suplemento y la puerta hace con la altura de una cocina normal. De una cocina tradicional. Así que ese es el motivo por el que queda el corte en el lavavajillas. Cuando tengáis que hacer una cocina con color madera o tono madera, también lo he dicho en muchísimos vídeos, a mí lo que me gusta es que la beta se prolongue de un mueble hacia el otro. Esto le dará un mayor realismo a tu cocina. Y ahora quiero explicaros todo el frente. Como os decía, comienza con un lavavajillas, un lavavajillas de integración. Y al lado viene un mueble bajo fregadero en 80 centímetros. Y fijaros en este detalle. Cuando yo abro el mueble vemos dos líneas de productos de limpieza. ¿Por qué? Porque donde no ocupa el propio fregadero todavía nos queda espacio suficiente para colocar botes altos de limpieza. Y eso es muy cómodo. En la parte inferior vemos los cubos de basura. Dos cubos grandes y dos cubos pequeños. Y todavía queda un espacio extra por si necesitas colocar algún otro utensilio de cocina. Y claro, ¿qué es lo mejor para poder cocinar o cuando te pones a cocinar? Tenerlo todo cerca, ¿verdad? Tenerlo accesible. Ahora date cuenta con dos grandes gavetas de un metro cinco. Todo lo que puedes tener a tu alcance. ¡Qué comodidad, ¿verdad? Y también os quiero recordar, en esta nueva colección hemos pasado de cajones de 48 centímetros a casi 55. Toda esta pieza de aquí atrás es el extra que tienen nuestros cajones. Y mira que bien se pueden equipar por la parte interior con cuchilleros, con especieros, con cuberteros y con un montón más de accesorios que puedes colocar dentro de tus cajones. Toda la parte de arriba bien ordenada. En la parte intermedia, por altura, será muy cómodo para colocar las torres de platos y de fuentes. Y si quieres, como esta familia, puedes tener aquí también todos tus trapos de cocina y todos tus salvamanteles. Y en la parte inferior, por la altura de la gaveta, será un lugar perfecto para colocar todas las ollas y las sartenes. Con estas divisiones podrás tenerlas de forma vertical y así será mucho más sencillo cuando las necesites. La iluminación en tu cocina es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque hoy en día el mercado te ofrece un montón de soluciones. ¿Cuál elegir? Siempre tiene dudas. A mí las barras de LED es una solución que me encanta. Porque se pueden colocar seguidas, se pueden colocar como en este caso haciendo ángulo. Las puedes juntar en la esquina, que hagan junta o puedes hacer cualquier forma. Y además, como puedes ver, dan una luz perfecta. Incluso hay muchos modelos que te permiten cambiar de luz blanca a luz cálida. En este caso se eligió la luz blanca. Y mira, quiero explicarte. Esta primera esquina que queda aquí en la cocina la utilizamos con un disco que giras y descubre dos tomas de corriente. Un espacio perfecto para colocar una cafetera, una tostadora o un pequeño electrodoméstico. El modelo de campana a juego con la encimera, que es el Silestone Blanco Zeus en 2 centímetros. Elegimos el modelo Stripe de Helica en cristal blanco. Recuerda que estas campanas, cuando cocinas con agua y hay mucho vapor, quizá tengas que pasar una valleta porque hay condensación. En este caso tiene una aspiración total porque se hizo un orificio nuevo justo en el mástil de la campana. Así que el tubo sube y sale directo para la calle. Lo mejor que le puedes hacer a tu cocina. Y si estás viendo conmigo el fregadero, te estarás dando cuenta que el grifo pegaría en la ventana. Si yo quisiera abrir esta ventana, pegaría en el grifo. ¿Cuál es la solución? Instalamos el grifo plegable de GRB. Mira qué fácil. Giras hacia abajo el caño, desbloqueas la ventana y lo puedes abrir. Bajando el selector, con 63 milímetros conseguirás salvar cualquier obstáculo. En este caso, le dejamos el grifo como estaba y es más que suficiente para poder abrir. Y aquí, delante del lavavajillas, mi recomendación es que siempre coloques un mueble alto porque cuando saques todas las tazas, tazones y los vasos de tu cocina, será un espacio perfecto para colocarlo. Para cerrar, siempre por el tirador interior, así evitamos manchar la puerta. Y para abrir, con todo el gola, con todo este tirador en metal que tenemos en la parte de abajo. Para rematar este mueble, le colocamos una iluminación LED que también la podemos elegir en luz cálida o en luz fría. En esta parte de atrás, en esta parte final de la cocina, quería explicaros un poquitín cómo son los pasos. Esta zona mide 1,40 m. Por lo tanto, le hemos colocado unos muebles bajos de fondo reducido 37 centímetros. Con eso conseguimos que nos quede un paso de 1 metro. Y aunque tengan 37 centímetros de fondo, que es el mismo que los muebles altos, dos muebles de 60 y 60 a 120, te van a dar un extra muy grande en tu cocina. A mayores, tendrás una segunda encimera para todo el pequeño electrodoméstico. Y ahora quiero enseñarte esta torre de aquí. Porque fíjate, dentro de un piso, cómo se puede tener una zona de lavandería bien organizada. Secadora en la parte superior y lavadora en la parte inferior. Todo concentrado en un solo mueble. Y además, el interior lo construimos en el mismo color que el exterior. Utilizando el sistema de dos puertas, podemos abrir y cerrar independientemente cualquiera de las dos. Si quieres acceder a la lavadora, abres la puerta abajo. Si quieres acceder a la secadora, abres la puerta de arriba. Todo un gola vertical de arriba a abajo, te permitirá abrir muy cómodamente estas dos puertas. Hoy hemos visto cómo se puede aprovechar un espacio extra añadiendo la despensa a tu cocina. Una sala de lavandería dentro de tu piso, madre mía. Dos gavetas de 105, 2 metros 10, para completar todo lo que necesitas para cocinar. Una zona de frío también completa, con congelador y con frigorífico en una pieza. La iluminación LED. Hoy te he dado una muy buena idea y una inspiración para ver cómo puedes iluminar tu cocina. A mí me ha encantado presentarte este proyecto. Ahora ya sabes que me vuelvo a la tienda. Voy a buscar los comentarios más curiosos. Así que si tienes alguna duda y me estás viendo en YouTube, colócame aquí abajo cualquier pregunta que tengas acerca de este vídeo porque me va a encantar respondértela en persona. Al final del vídeo, tenemos que terminar con buen sabor de boca. Nos vamos a echar unas risas con las tomas falsas. Así que no te muevas, que nos vemos ahora mismo en la tienda. Bueno, pues estamos ya en la parte que más me gusta de todo el programa, en la que puedo responder vuestros comentarios en persona y así a viva voz. Y tengo un comentario muy chulo seleccionado de nuestra compañera Celeste Fernández, que se refiere al vídeo Cocina Pequeña Moderna Blanca. Si me estás viendo en YouTube, te dejo aquí arriba el enlace. Y este comentario tiene dos partes. Y vamos a ir por la segunda, que dice, tengo una duda. En esta cocina que enseñas, el cajón interior de debajo del fregadero, no molesta con el desagüe. Un saludo desde Tarragona. Bueno, pues un saludo enorme para Tarragona. Y quiero explicarte, amiga Celeste, está calculado al centímetro. Cuando el cajón entra, queda justo delante del desagüe. Y con esto conseguimos tener dos líneas en un solo mueble. La parte superior, como digo en todos nuestros vídeos, para los pequeños productos de limpieza. Y la parte grande, la parte inferior, con los cubos de basura. Y hoy hemos visto un mueble de fregadero en este vídeo, con dos cajones, dos cajones, dos grandes gavetas. Y si te fijaste, os lo expliqué en el vídeo, todavía quedaban dos espacios, con una altura superior, perfecto para colocar envases más altos. De esta manera conseguimos tener un mueble, con un acceso muy fácil y muy bien organizado todo lo que nos hace falta para la limpieza de nuestra cocina. Por cierto, ¿te ha quedado alguna duda en este vídeo o en otro? Colócamelo en los comentarios. Te prometo que los leo todos y contesto todos los que puedo. Pero es que cada vez son más y no me da tiempo a responderlos. Pero me los leo todos. Y nuestra amiga Celeste comenzaba este comentario diciendo Hola Daniel, sigo estirándome de los pelos por no estar tan cerca a vuestro. Aún no he encontrado quien me haya hecho un diseño para mi cocina que me guste. No encuentras quien te haga el diseño de tu cocina. ¿Quieres tener una cocina con nuestro sello, con nuestra marca CJR? ¿Quieres que yo y mi equipo te diseñemos la cocina? Es muy sencillo. Envíanos tu consulta a proyectos arroba cocinas CJR y te diremos cómo es el proceso. Nosotros te hacemos el diseño y buscas la tienda de confianza en tu ciudad para que te ejecute todo el proyecto. Así tendrás una cocina con nuestro sello y con un diseño mío, personal. Oye, me ha encantado enseñarte esta reforma, este proyecto enorme. He disfrutado muchísimo, pero ha llegado la hora de despedirnos. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Tienen una estatura superior. Repetimos, que me liáis con el tema de los altos. Tal, 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 tal. Pin, pin, pin. Y frigorífico. Y aquí hemos dejado... 90. Lo tengo en todo. Horno, microondas y un mueble de... Y una de sus predicciones era no predicciones. ¿Cómo vamos esta vez? ¿1-1? No, no, 2-1, ¿no? Yo no he cagado. No, sí, sí lo has cagado, sí. ¿Cuándo me he cagado? Pues al moverte.